Sabroso pues aplaudan que son pedacitos para complacerlos a todos ¿Dónde está la alegría mi gente? Ok ¿Dónde están los amanecedores hoy? Levante los brazos Dios Dios Ok Digo Es que no hay como beber La mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Voy a querer la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Levante los brazos las mujeres a ver Esto lo digo con ganas Lo quiero decir ahorita Las mujeres más bonitas son las mujeres julianas Esto lo digo con ganas Y lo grito ahorita Las mujeres más bonitas son las mujeres julianas Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Sabroso, maravilloso, amor Fueron pa' mi amigo los cabezones Que están viendo el programa Y pa' Bendico Allá en coro Los cabezones traviesos Yo me siento muy feliz Cantando en un en los aguas Fue precisamente allí Se está gaita inspirado Yo me siento muy feliz Cantando en un en los aguas Fue precisamente allí Se está gaita inspirado Y tiene como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Y un en los aguas hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera ¡Aplaudan pues a la Virgen!